Uno de los capítulos más recordados y a la vez más polémicos en Full Metal Alchemist viene a ser el 54, capítulo donde se nos mostró un montón de momentos emocionales, conflictos y grandes escenas que quedarán para el recuerdo. Entre estos momentos está la muerte de Envy, quien supuestamente tuvo una redención durante ese capítulo, o que al menos esa idea buscó dar a su autora. Esta es la opinión de muchísimas personas, pero con cierta discrepancia sobre si esto es algo positivo o negativo. Cuando vi por primera vez esta escena, admito que el yo de ese entonces igual tuvo ese pensamiento, aunque estamos hablando de un tipo que también vio como un romance genuino y verdadero al de Toradora. Miren ese niño es mongolito. Así que en el presente video, vamos a analizar en profundo esta escena y comprender bien qué es lo que buscaba transmitir al espectador. De esa forma, vamos a descubrir si es que las afirmaciones tuvieron mal, o si es que el autor ha cometido un error al tratar de transmitir su mensaje. Mi nombre es Jeffrey X. Y en el día de hoy, vamos a hablar sobre la muerte de Envy, el mayor desgraciado y alimaña rastrera de este manga. Como el tema a tratar es un poco más serio, voy a evitar exagerar con mis bromas en este video. Más que nada porque solo el título, ya me debe haber traído un par de amenazas de muerte. Pero eso sí, les aseguro que las risas no van a faltar. Ahora sí, sin más relleno, vamos a comenzar. A ver, para poder analizar de forma correcta esta escena, primero debemos entender a qué nos referimos con redención. Según la RAE, por redención se refiere a ponerle final alguna penuria, perjuicio u otra pena ocasionada a un tercero. La redención genuina debe aplicarse tanto para la mente del individuo como para todo su entorno, incluyendo a los afectados. No significa un simple perdón o un pago hermonetario, se asocia a algo más emocional y personal. Solo podemos decir que el sujeto busca reivindirse cuando genuinamente reconoce su error y en vez de justificarse, busca pagar su justa pena y reponer el daño que causó. No se reduce a solo un acto o un pensamiento, sino un cambio total en la persona. Con todos estos datos en cuenta y antes de comenzar a analizar la escena en cuestión, vamos a dividir el video de acuerdo a los dos puntos más relevantes a mi parecer, siendo la perspectiva de Amy y la perspectiva de Edward. Solo con esto, ya podremos analizar el momento. La escena arranca con Amy buscando provocar al coronel e intentar desestabilizarlo nuevamente. Luego también arremete contra Scar, Edward y por último Risa, queriendo que se maten entre todos. Pero cuando nota que ninguno se inmuta con sus palabras, él está ahí en cólera y gritando a todo mundo. Sin embargo, es aquí que Eddie interviene y comienza a juzgarlo. Comenta todas las veces que él ha sido el dado de inferior a los humanos, llegando a la conclusión de que en realidad lo hace para cubrir esa envidia hacia ellos. Aquí podemos ver la primera reacción clave de Envy, porque nos muestran que su respuesta a esto fue de rabia, para luego intentar liberarse. Busca huir del conflicto, huir de esas palabras, o para ser más exactos, huir de esa verdad. Porque las palabras de Eddie son una verdad que el homúnculo busca ocultar toda su vida. Siempre que se burlaba, dejaba haber conocido perfectamente la naturaleza humana. Una naturaleza que él jamás iba a conseguir. Envy es como la humanidad siempre puede salir adelante y tener a quienes te apoyen. Y la escena muestra que aquello que más rabia le da, es que sea él quien logró descubrir la verdad. Su verdad. Comenzando a analizar, podemos ver que esta escena nos plantea la verdad tras Envy. Busca darnos una explicación a todas las atrocidades que cometió, y lograr ponernos en perspectiva. Y aquello que más nos remarca esto es la enorme diferencia que vemos, cuando Envy es pisado por el coronel y ahí ruega por su vida. Pero más adelante actúa tranquilo y no duda en volverlo a provocar. Porque acaba de ver de nuevo eso que tanto anhela en los humanos. Necesita regocijarse en el dolor de ellos para sentirse mejor consigo mismo. Tal como podemos ver, la totalidad de esta escena es entender nosotros el objetivo detrás de las acciones de Envy. No empatizar con él. Porque ninguno de los presentes se muestra triste o preocupado por él. La máxima reacción que tiene es de sorpresa, pero hasta ahí. Y lleno del clímax de la escena, todos atribuyen que el quitarse la vida fue una forma de reimir a Envy, o que sintamos lástima por él. Un argumento sin pies ni cabeza. Para una genuina redención, no basta con que la persona diga que está arrepentida, sino que hace falta una muestra genuina de su arrepentimiento y un cambio en su persona. Para poder ejemplificar esto, vamos a usar otro ejemplo de la misma serie, y que sí considero una redención genuina. El pecado de la codicia. Grit. ¡Ah! Perdón, perdón. Es que no saben cómo ador a este hombre. De por sí Grit no comenzó siendo una basura. Su mayor acto fue oponerse a los Elric, y listo. Pero se nos puede mostrar cómo él incluso con su avaricia, buscaba proteger a sus camaradas. El camino de redención de Grit es distinto, pues no es por un acto atroz, sino por enmendar el camino que eligió, y encontrar lo que verdaderamente lo hace feliz. Y logramos empatizar con él, gracias a cómo logra reconocer la perseverancia de Link, y cómo está ahí en cólera cuando recupera sus recuerdos. Por el lado de Envy, siempre nos fue retratado como un tipo que gozaba del sufrimiento ajeno. No tuvo piedad con todas las personas que mató, y hasta disfrutaba jugar con ellas para verlos sufrir. Nunca muestran que siquiera se arrepientan de alguno de sus actos, en lo absoluto. Y la derroca de su piedra, vino a raíz de ante su inalterable muerte, y al reconocer su naturaleza envidiosa, él solo quiso depositar su fe en ellos, y desear que en su futuro puedan lograr esos objetivos idealistas que tienen. Fue una forma de reconocerlos, más no al pedirles perdón. En la mente de los monstruos no queda ningún deseo ni muestra arrepentimiento. Una persona que murió por su propio pecado, el de la envidia. Mientras que por el otro lado, Creed murió desligándose de su avaricia, y hasta su código de no mentir. Todo por salvar a un ser querido, y sin esperar nada a cambio. Con esto, ya hemos cubierto buena parte del capítulo, pero aún nos falta un aspecto importante. He ido a mucho decir que la postura de todos aquí, en especial la de Ed, es de perdonar a Envy por todas sus acciones, todo derivado de que ninguno de ellos haya querido matarlo, y que más bien hayan dialogado con él. Lo admito, es gracioso este punto, siendo que hasta hace unos minutos, literalmente todos estaban peleando por ver quién mataba a Envy. O sea, cada uno se agarra la bola, decía Roy, no, yo lo voy a matar. Reise decía, no, no, yo lo voy a matar. De ahí entraba Ed, decía, no, no, yo lo voy a matar. Un poco más y hasta Scar decía, ya, yo lo mato de una vez, ya. Todos estaban más preocupados por mantener la cordura de Roy, que por la vida del homúnculo. Y sí, luego todos se muestran serenos ante él, porque ya no vale la pena dejarse llevar, por lo que dice. Todos los presentes miran a Envy por encima, literalmente, más como alguien sin esperanza de vivir. El más criticado por todos es Ed, quien fue el primero en revelar la verdad de Envy, y luego a quien él nombra mientras desaparece. Esta acción viene más por el hecho de encarar, de admitir el secreto que el homúnculo escondea, y de exponer sus verdaderos sentimientos. No es porque haya empatizado con él, sino es la forma de transmitir al espectador, y también al mismo Envy esa verdad. Y el llamarlo finalmente por Edward Elric, en vez de un apodo como suele ser, fue, de nuevo, una forma de reconocerlo, por ser quien descubrió el fin a su secreto, y quien pudo encararlo así. En ningún momento, ellas se ponen tristes, o lamentan la muerte. De hecho, luego de su muerte, se puede ver al coronel cubriendo su rostro, y tenía un semblante similar al de hace unos momentos, cuando quería aniquilarlo. Y su reacción, es llamarlo cobarde ante el hecho de quitarse la vida, como forma de huir. Y luego de eso, ninguno lo recuerda, sin su misión, como sin nada. Volviendo al homúnculo más God de todos, en lugar de dejar una marca, hay un recuerdo, tanto de Edward como de Lin Yao, haciendo que cada uno, sienta su muerte como un verdadero lamento. El momento en que desaparece, todo el ambiente nos demuestra que, él logró soltar todos sus errores, y que aún en su final, está contento de haber elegido una vía correcta. Hasta podríamos atribuir, el que Lin Paya respaldará a toda la familia Mei, como una forma de ser un Raid sin avaricia, sin codicia. ¡Qué capo este tipo, es que en serio es un capo! Y por si aún no están convencidos de lo que les digo, miren la reacción que tiene Ed cuando muere Envy. Y ahora miren la que tiene cuando muere Grit. No, 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 no. Sin palabras. Al final nos podemos quedar con que la escena nos busca transmitir los verdaderos objetivos de Envy, y darle un trasfondo, para terminar de construirlo, como un buen villano. Y tanto en ambientación, reacciones, y acciones, podemos ver que nunca se buscó transmitir la idea de que debían perdonar a Envy. Si tú llegaste a sentir lástima por él, o hasta llorar, está perfecto. Pero si quieren verlo por el lado negativo, aquí les demuestro que ese no es el objetivo de esta escena. Por lo tanto, nuestra resolución es que Envy, nunca se redimió. ¡Ay, claro! Demostrar el personajazo que es Grit. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. No sé qué tan de su agrado habrá sido el presente video. Buscarlo un tono más serio, y sin tantos chistes. Pero más que nada por la tonalidad del video y el tema. Pero tampoco pienso hacer los videos todos serios. Tiene que haber, con intercambio equivalente. Así que espero igual los haya entretenido. Así que recuerden que con solo comentar, me ayudan un chingo a que este video sea recomendado a más personas. Pueden dejarme su like y su suscripción. Así lograrán motivarme a continuar estos videos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós amigos. 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 ¡Gracias!